Hoy vamos a hablar con relación a las bebidas analcólicas. Vamos a empezar este tema. Son dos clases que nos tocan hacer de esta unidad. Entonces vamos a compartir pantalla para iniciar hablando de las bebidas analcólicas. Las bebidas analcólicas, como su nombre lo indica, son bebidas que carecen de alcohol y que se usan para agradar, para satisfacer la sed en diferentes formatos que vamos a estar comentando. Este grupo de bebidas viene a satisfacer, como dije ahorita, una importante característica que tenemos, que es la de saciar la sed. Entonces, como dice, es muy importante hidratarse, tanto por dentro como por fuera, y beber líquidos es una necesidad para nuestro organismo. Nosotros ya hemos hablado desde el principio de nuestras primeras clases, hablando de nutrición, la necesidad que tenemos de consumir líquidos, ¿no? Se supone que nosotros tenemos una media de aproximadamente dos litros al día. Bueno, pues esos dos litros al día no tienen que ser exactamente de agua, ¿no? Por eso, una forma de hidratarnos es a través de este grupo de alimentos. Cada día aumenta más el consumo de bebidas refrescantes y cada vez son menos las familias que llevan una jarra de agua a la mesa durante la hora de la comida. Eso es un error, ¿no? Pero lamentablemente esto sucede muy a menudo. Yo sé decir que hay mucha gente que no tiene dinero para, qué sé yo, algo sencillo como pagar una factura de luz, pero sin embargo sí tienen para comprar una botella de soda. Esa es la realidad, ¿no? El agua, entonces, ha sido sustituida por los distintos refrescos que se ofertan en el mercado. No es que no debemos consumirlos. Están ahí, son ricos, son agradables, nos dan dos funciones. Una la de saciar la sed y la otra la de tener un momento agradable al consumirlo. Pero no podemos olvidar lo que la necesidad del agua es siempre mejor, ¿no? Como definición de este grupo de bebidas, tenemos que son bebidas sin alcohol, son gasificadas o no con CO2, son preparadas con agua potable o con agua mineral. Entonces, ahí en esa pequeña definición está todo lo que nosotros necesitamos saber sobre estas bebidas. Primero, que ya dijimos, no contienen alcohol, por eso se llaman analcohólicas. Pueden estar o no gasificadas y el único gas que se puede utilizar para gasificar es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se puede fabricar industrialmente o puede venir también de la industria cervecera, de la industria de la fermentación para la obtención de la cerveza que viene a ser un subproducto que se puede almacenar y se puede utilizar para este tipo de bebidas. Son soluciones acuosas de jugos, extractos o esencia de plantas o de sus partes. Puede ser también jugo de fruta, leche o suero de leche con sustancia aromática. Aquí en este grupito entrarían los famosos filfrut, ¿no? Extractos de esencia de plantas. Yo, por ejemplo, hay empresas que tienen bebidas a base de té, ¿no? Entonces entran aquí en el extrato de esencia de plantas. ¿Qué debe tener este tipo de bebida? La norma boliviana es muy clara con relación a la composición. Todo lo que se dice tiene que estar debidamente aprobado en cantidades que son las recomendadas para su uso y que no vengan a ocasionar ningún problema o a ocultar un problema en ese producto que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces se pueden utilizar azúcares, ya sean naturales, como la sacarosa o endulzantes dietéticos, como la stevia, las diferentes sustancias que ya conocemos con un poder edulcorante. Los ácidos, ¿no? Ácido cítrico, el ácido ascórbico, que aparte de pues darle sabor ácido, ¿no? A vitamina C. Me van a también, podemos utilizarlo como conservante, la utilización de gases, que ya dijimos el CO2, estabilizante, espesante, sustancias conservadoras, como el absorbato de potasio, que me puede ayudar a prevenir el crecimiento microbiano, neutralizantes de la acidez, reforzadores de sabor y aroma, colorantes, sustancias amargas y estimulantes. Aquí hay un pequeño número, solo 10, pero este tipo de bebida realmente es una de las que podríamos utilizar una gran cantidad de aditivos alimentarios, ¿no? Que todos permitidos, ¿no? Pero podemos fabricar N números de bebidas a partir de la combinación de los diferentes aditivos, ¿no? El primer grupo que vamos a ver es de los jugos vegetales. También hay una pequeña confusión en la, en el uso de la palabra jugo y zumo, ¿no? Porque aquí yo estoy definiendo jugos vegetales y luego digo zumos de fruta u hortaliza, ¿no? Entonces, un zumo de fruta o de hortaliza, las hortalizas, acuérdense, por ejemplo, yo puedo hacer un zumo de zanahoria, ¿no? Se entiende por el producto homogeneizado o no, obtenido de la primera expresión en frío, exclusivamente de fruto y hortaliza fresco, sano, limpio, maduro y sin cáscara. En este caso, es decir, yo agarro un extractor, agarro una piña, la paso por el extractor y voy a obtener un zumo, ¿ya? Que viene a ser la expresión más la primera extracción que se hace, la que casi contiene todo, excepto el ollejo, ¿no? Que sería el residuo que queda de la fruta. Esta definición también se ha ampliado, ¿no? Fíjense aquí lo que yo estaba diciendo, un extractor, podemos utilizar también estos pequeños aparatos para los que son los cítricos, el exprimidor de la casa o la máquina donde se extrae el zumo de la naranja, ¿no? Bueno, estos equipos se pusieron muy de moda para la venta de los famosos jugos verdes, ¿no? Es un poco ambiguo cuando uno dice zumo y jugo, porque yo puedo decir un juguito y yo puedo adicionarle agua y azúcar, pero en realidad el zumo no es el extracto de la fruta, ¿no? Entonces no va a tener agua, no va a tener adición de azúcar. Yo puedo conservarlo y a partir de ahí yo voy a preparar el otro tipo de herida que vamos a hablar de aquí a poco. Pero le decía que este tipo de aparatos se puso muy de moda con esto de los jugos verdes o los zumos de frutas y verduras para limpiar el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí viene un flujograma de extracción donde a nosotros, donde empieza la industria de transformación de los zumos, empieza desde el campo, ¿no? Donde se hace una recolección de los frutos en su condición de madurez óptima, ¿ya? Se reciben en la planta, se limpian, se desinfectan y se clasifican. Se supone que solamente podrían entrar frutas o verduras en excelente condición. No podemos estar colocando, para tal vez ahorrar un par de pesos, frutas en malas condiciones o verduras en malas condiciones, porque al final nuestro producto va a ser de peor calidad. Entonces, en este caso, limpieza, selección y clasificación, vamos a tratar de seleccionar lo mejor. Esto pasa por una extracción y tamizado, donde lo que sobra de la extracción del zumo se puede utilizar para la extracción de aceite, aromas y pectinas. Estoy hablando, por ejemplo, vamos a suponer que esta sea una fábrica de zumo de naranja, como la hay en Brasil, que es uno de los principales productores mundiales de naranja, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de toneladas de naranja que se utilizan para hacer la extracción del zumo. ¿Y qué se puede hacer con todo lo que sobra? Imagínense las miles y miles de toneladas de cáscara de naranja, en las cuales yo puedo extraer aceite de cáscara de naranja, puedo extraer a diferentes aromas y puedo extraer algo muy importante para la industria que son las pectinas, ¿no? Entonces, esto se utiliza en su totalidad casi. Y lo que siga sobrando, yo lo puedo secar y lo puedo utilizar como materia de energía para producir calor. Después de haber hecho la extracción, pasamos a una centrifugación que puede hacer una mezcla y corrección con ponerlo todo al mismo, a la misma concentración o al mismo grado PRI, se hace un desairado, se embotella o se empaca en tus riles grandes de pasta brisa, se envasa y se distribuye y se lleva a la venta. Tenemos dentro de la clasificación de los jugos o zumos vegetales, los zumos naturales, que son aquellos extraídos de frutas y verduras directamente, ¿no? Y con venta directa, los zumos conservados, aquellos que se le adiciona algún aditivo y que se venden con pasteurizados, zumos azucarados y también están los zumos gasificados, ¿no? Los que ya se le adiciona el CO2 y que también están a la venta. Tenemos los néctar. El néctar es un producto no fermentado, está constituido por el jugo y la pulpa finamente dividida, tamizada, adicionada de agua, de azúcar y si es necesario un ácido orgánico apropiado para restablecer la acidez de la fruta madura. También a este tipo de bebidas se le adicionan conservantes, se le adiciona estabilizantes, ¿no? Para evitar la separación, ¿no? O que tenga alguna precipitación, etcétera, etcétera. Aunque aquí hay una bebida muy famosa que se vende en el mercado y que si no tiene el sedimento a la gente no lo cree que sea natural, ¿no? Entonces es bueno en algunas ocasiones ver que tenga también su sedimento propio de la fruta. Fíjense ustedes que en el Brasil, por ejemplo, volviendo a los ejemplos, la fanta no es como la que vendemos aquí. La fanta que tenemos aquí nosotros es un líquido homogéneo. Sin embargo, en el Brasil la fanta tiene el sedimento porque ellos la quieren hacer parecer como si fuera del zumo de la fruta. No sé si alguien está levantando la mano, pero aprovecho el momento para que pongan presente, ya que estamos grabando la presentación, ¿no? Y quede registrado su asistencia a la clase. La elaboración del néctar es bien parecido a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se hace un, se pasa la fruta por un extractor, ¿no? Donde se homogeniza, luego se le adicionan los diferentes componentes necesarios para llegar a tener el producto final. Aquí aparece esta licuadora porque nosotros podemos hacer néctar en nuestras casas también, ¿no? Si ustedes ven este aparatito que tiene en el medio, es donde se le va a poner la fruta y de ahí va a salir todo el néctar y al adicionarle el agua. Nosotros ya estamos haciendo la preparación, ¿sí? Adicionándole el agua y siendo esta la más, tal vez, el componente mayoritario de este tipo de bebida, ¿no? Como dijimos, al cual se le puede agregar azúcar y los diferentes aditivos. Los factores de composición y calidad en este tipo de bebida tienen que tener un contenido mínimo de ingredientes de fruta, ¿no? Que pide la, la norma. La norma te da, nosotros vamos a medir este tipo de parámetro como los sólidos solubles en una bebida, ¿no? Ya me dice que me quedan diez minutos tan rápido, pasó el tiempo. Tenemos el contenido mínimo de ingredientes de la fruta, se le puede adicionar o no, zumo de limón o de lima, se le miden los sólidos solubles y tiene que respetar las propiedades organolépticas, es decir, tiene que tener el sabor característico de la fruta, el olor característico de la fruta, ¿no? Para que pueda ser considerado con buenas propiedades organolépticas. Las gaseosas, que son la bebida más comercializada a nivel mundial, es cualquier líquido gasificado destinado a la venta como bebida para consumo humano, diluido o no. Esta bebida, esta fábrica realmente es la más sencilla de todas las fábricas, porque lo que tenemos que tener es un buen manejo de agua, una buena mezcladora y su pasteurizadora, ¿no? Entonces, dentro de las gaseosas o de las bebidas están las aguas minerales, ya sean naturales o artificiales, están las bebidas endulzadas, carbonatadas, saborizadas, están también bebidas de frutas y vegetales endulzadas y carbonatadas, está el agua tónica y algunos preparados carbonatados elaborados a base de estratos naturales, ¿no? Las aguas gasificadas, ya casi no se ve esto en el mercado. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Santa Cruz de la Sierra, me llamó mucho la atención, porque en las casas que yo visitaba, siempre te invitaban el famoso agua de tifón, deliciosa, era agua con gas, ¿no? Como ahorita son muy pocas las que todavía aparecen por ahí y hay agua, voy a decir la marca, hay agua vital con gas y sin gas, ¿no? Todavía, pero aquella era mucho más interesante, no sé si en su casa alguna de ustedes se acuerdan, porque yo estoy hablando de hace 25 años antes de que ustedes nacieran, ¿no? Están las endulzadas y gasificadas y saborizadas, que todo el mercado ustedes lo conocen, tanto de la famosa marca Coca-Cola, como de la Pepsi, como de la Mendocina, todas entran dentro de este grupo de gasificadas y saborizadas. Están el agua tónica, que tiene una característica bastante peculiar, son aguas que tienen un cierto amargor, también son consideradas gasificadas y estas que ustedes le ponen la luz ultravioleta y brillan, ¿no? Por su composición. Tenemos bebidas de fruta saborizadas y carbonatadas y tenemos los famosos preparados carbonatados con extractos, ¿no? La Pepsi-Cola y la Coca-Cola son bebidas que, como su nombre lo indica, utilizan un extracto a lo que se llamaba cola. Bueno, y hay tantos misterios que inclusive dicen que la Coca-Cola provenía del extracto de la hoja de coca, ¿no? Hoy día dicen que ya no, que ya no se utiliza este tipo de extracto. Pero por eso es que sus nombres son extractos de cola, ¿no? Están los refrescos en polvo, que es un producto en polvo que por dilución, como se indica en la etiqueta, permite obtener una bebida que cumple con las exigencias bromatológicas. Puede ser fruta, la mayoría son artificiales, son sabores artificiales, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, estos sobrecitos que pesan 5 gramitos y ustedes pueden preparar un litro de bebida o a veces hasta 2 litros de bebida con sabor y dulce, y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo endulzaron? Si yo para endulzar un refresco del limón tengo que utilizar 4 cucharas de azúcar, ¿cómo la van a poner? Bueno, pues eso, mientras más, mientras menos polvo tiene el envase, más químicos están utilizando, ¿no? Están los famosos refrescos Royal también, que ustedes lo elaboran en su casa y tienen la característica como si estuvieran licuando, licuando un durazno, vamos a suponer que sea el roller de durazno, que me encanta. Entonces, cuando ustedes lo ponen en la licuadora con su hielito, te queda una bebida con la palatibilidad de haberlo obtenido de una fruta. Y eso es a base de saborizante, de espesante, de endulzante, ¿no? Bueno, aspecto sanitario y toxicológico, el primer factor que se controla el crecimiento viscoviano es el pH. Entonces, la mayoría de las bebidas van a tener un pH ácido, ¿no? Se requiere refrigeración como factor extrínseco de los jugos no tratados térmicamente. Con mucho cuidado hay que tenerlo, estos jugos, porque no son pasteurizados. Entonces, pueden traer muchos problemas, como les voy a mencionar de aquí a poco, con los famosos jugos de manzana naturales o orgánicos, ¿no? El único caso de un zumo del que hay constancia de intoxicación es el zumo de manzana elaborado con manzana sin lavar y sin tratamiento térmico, porque ahí me va a traer problemas con los microorganismos que pueden alterar este jugo o ese zumo, ¿no? Está también la presencia de paulatina, que es una toxina que está presente también en la manzana, ¿no? Pero miren, puede haber un ataque de moho, de levadura, leuconostor, lactobacillus, lactobacillus, bacillus termófilos, formadores de esporas como el suspiris y el punilus. Está el alisticlobacillus, ácido terrestris, que tiene una incapacidad para formar esporos termoacidófilos y que resisten los tratamientos térmicos. Ahí tenemos zumo de manzana contaminado con mecoli, con saccharomyces cerevisiae, que es la levadura y por lo cual fermenta y por la listeria monocitógena que puede traer muchos problemas de salud, principalmente para las embarazadas. Y ahí está este jugo, como les decía, de la patulina en zumo de manzana con un nivel previsto de 50 microgramos por kilo. Este consiguieron 28% de muestras de jugo de manzana superaban el límite. Estamos hablando de esto a nivel de Chile, ¿no? El jugo de manzana producido en América Latina es distinto del que se produce en Europa, ya que se añade sacarosa y agua, y como conservante, mecavisucito sólido. La bacteria asesina, que contamina jugo de manzana en Estados Unidos, la E. coli O 157 H7, que infectó jugo de fruta de prestigiosa marca californiana, entonces también está presente. Y aquí están todas las normas vigentes en el INORCA con relación a este grupo de bebidas. La 32501, que me habla de la bebida analcohólica y de sus requisitos, y aparece como agua de mesa. Estos son requisitos, estas dos, y estas son de control, ¿no? Contenido de dióxido de carbono, grado frío, acidez total, aire. Aquí también hay analcohólica, agua mineral, requisito, y agua potable, requisito, ¿no? Entonces, este grupo de bebidas está bien reglamentada y los controles que se le hacen a nivel de determinar si está o no apta para el consumo, y faltaría la parte de microbiológica que está aquí, ¿no? Como conclusión, no me va a dar tiempo para leerla, pero lo principal es que hay que tomarla con precaución, este grupo de bebidas, de alimentos, porque son las que más causan sobrepeso, la obesidad, porque la mayoría están elaboradas con azúcar, ¿no? Y no sustituya el agua, que siempre va a ser más beneficiosa.